Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira como sufro, mira como lloro Mira que solamente Dios sabe como paso yo Ven que mis rosales florecieron para ti Dame la sonrisa que dibuja una esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi caballa por la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piénsalo bien, que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien Piénsalo bien Que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien